¡Eco, hey! Ya tú no me salas más Pero que sigue tu camino Ya tú no me mangas más ¡Eco! ¡Aralale! ¡Aralale, arale, le quemas! ¡Qué, qué, qué! Porque llegó el momento Que esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino Ya tú no me salas más Bebe, mar, sigue tu camino Que ya tú no me salas más No me salas más No me salas, no me salas, no me salas Mira, mamita No me salas más Que está en mi rumba y en esa ladita Gente, la matita No me salas más No, 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 no me mangas Me grita No me salas Yo lo que quiero es que baile Que baile con mi rumba bonita No me salas, no me salas, no me salas Que no me salas más Que vete, 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 vete Pero que lejos para allá No me salas más Como aquel trate con mi rumba Tú no puedes jugar No me salas más No, 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 no me mangas Me grita Ya se diga que mi rumba No me salas más No me salas más Que vete, 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 vete Vete, vete, vete No me salas más 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 No me salas, no me salas Llego de cuya llevo tú mi rumbita No me salas más Ya se diga que mi rumba Viene de Puerto Rosanadita De la matita No me salas más Pregúntale a mí Miranel Suárez Que siempre está vacilando Me grita No me salas más No me salas más No me salas, no me salas No me salas más Epa, hey